Hola, soy Rory del blog Merma Contemporánea y vamos a sorprender a mi vecino que acaba de tener un bebé. Vamos a dejarle dos cajas de pañales Pampers en la puerta de su casa. De sorpresa, él no sabe absolutamente nada. Ustedes, por supuesto, me van a acompañar en esta aventura rara y loca. Me estoy congelando, me estoy congelando todo. Bueno, aquí vamos caminando a la casa de mi vecino. Él vive exactamente al lado, así que, pues, no necesito el carro. Y, este, espero que no me descubran. Tienen dos perros, así que, espero que no salgan los perritos. Y, este, espero que no salgan los perros. Los voy a dejar cerca del garaje, por si, ¿sabes? Ellos entran por el garaje, pues, lo puedan ver.